¿Qué andas haciendo Toño? Oh mire, aquí andamos este, ahí este vine a antier, nomás que la lluvia no me dejó y venimos limpiando la hierbita porque mire nomás cuánta hierba sale. Oh sí, hay bastante hierba, amore. Sí, allá también, entonces ya traemos el corte por aquí y pues andamos aquí quitando la la hierbita mire porque porque, hombre, hay tanta hierba tío. Mira orale hay tanta hierba aquí que, 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 que barba y para que se dé pues aquí la la magallada todo darse, pues necesita uno limpiarle la, la, la hierba sí, una chulada nomás que ya traigo hambre tío ya traigo hambre ya, ya está pues ya, ya no tarda la loncha, ¿no? ya va a llegar ya, 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 ya casi, casi a esta hora llega ya, ya le viene por allá la jefa con la loncha pero vamos a ver oh, creo que allá viene ya pero, ¿qué es la que anda haciendo por allá? oh, mire, sí, ya viene por allá si la mira, como que anda cortando leño, no sé qué sí, parece ser por allá ahí viene ya vamos oh, sí, es ella oh, mire, ahí viene ah, qué chulada esta de noche vamos a, vamos a este, ah hijo de su mecha está caliente a ver, vamos acá, mire acá viene la jefa oh, mire, y aquí ya tengo ya la la leñita ya lista para para calentar el lonche que trae mi mamá oh, sí pero allá viene el aire vamos ahí viene ya la lonche ya, bien, bien lista, mire qué bonito qué bonito estos tiempos, ¿verdad, tío? sí, es muy bonito mire, nomás déjenme andar disfrutando al aire libre creo que le hay unas, unas arañas ya, bueno, ¿vienes? ya ven, por la leña también bien, rico, que vamos a comer ahorita ahí ya tengo ya la, mire, ma ya, ya está la lumbre ya tengo la lumbre está bien como me habló por el celular y que ya venía pues vamos a vamos a vamos a ver, sí voy a poner acá la leñita vamos a pizar aquí la leña, ma no iba a agarrar de bonada está haciendo egresito vamos a pizar la leñita mire ya, mire ya le avancé buen rato ahí órale no, hijo, está trabajador ya le avancé mire toda la hierba que está ahí no, ahí venimos es que aquí nosotros venimos a trabajar no venimos a a pasar vacaciones, ma yo no puedo andar sin trabajar no sé por qué mire, aquí vamos a hasta para esto hay que saber cómo prender la leña, eh hasta para esto porque si lo echas aplanado no, no prende no prende todo necesita su todo tiene su su cosa ahí más volotes mételo otro allá abajo ahí está acá 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 ¿qué habla? ¿te le creesito a planer ve? sí, no, no, no no ¿cómo? no, no, no no, no 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 rellenita oh, moronguita conoce mucha raza por moronga José Torres come mucha marisqueta y aquí comemos mucha moronga a ver hermano vamos a calentarme vamos a darle aquí las cuchadas las papitas que chulada de maestrieto mis amigos un saludazo ahí a toda la gente que mira nuestros videos aquí vamos a echaros un luchecito estilo estilo 1970 las otras cazuelas no quería arder mira nomás que chulada mira que los cejones están calientitos no aquí póngalos un ratito están calientitos para que estén más calientitos está bien calientísimo las brasas ama están calientísimas las brasas hazlo para poner esto para que se caliente casi ya está caliente ya está caliente ya está caliente agárrenme la esta esas ya están ya están ya están ya me mire si ya está para poner esta ahí en la mesita para que se sirvan hay una mesita porque se sirvan allá voy a poner esta no se va a quemar no se va a quemar le ven a esperar a que te explico le dije tengo estaba quemado vení ya están esas también hazla bien rápido ya están las gorditas para que las rellenes que quieres de eso mira ese también ya está caliente no hombre es que las brasas están al rojo vivo tardó en tardó en en hacerse en hacerse en hacerse en hacerse en hacerse van a faltar los elotes van a faltar los elotes ya se calentaron ya las capas están bien calientes ya se calentaron ahora si no se quema la tabla dígame para acá ya tienes tu mesita y todo allí ya regresamos 40 años atrás de tradición ya ves que que se me lo voy a traer hijo una sanacita hasta ahora me tiro al dedo vamos a calentar bien rápido órale qué chulada con cenicita y todo miren nomás ya están ya están sí pero está bien calentísimo los voy a poner aquí en el papelito está bueno allá las sacó y ni modo allá las sacó y no mira las gorditas las ves de rellenar primero y luego las pones ahí allí está ¿no es lo que te pones para entrar a llenar o no? no sé no pones un barril con los zapatos un barril ¿cómo? y ahora que estás calentando Toño unas gorditas tío para rellenarlas rellenarlas este dígame villegón para que la gente se identifique porque se me dice Toño oh muy bien muy bien si villegón porque si no la gente se duerme yo como no estoy impuesto a decirte villegón pues pero ya te voy a seguir villegón aquí estamos con el villegón miren está calentando unas gorditas ahí en brazas no es que está bien calentísimo tío está calentísimo pero pero miren si no miren por eso también los vas a estar hasta acá miren ahí está ahí está ahorita ahí está ahorita sigamos allá allá mis amigos unas gorditas aquí con frijolitos rellenitas y aquí comiendo en el campo aquí en el maguey pues no me gusta presumir edad pero mejor no les digo nada tío luego la gente empieza ahí pero aquí tenemos 50 hectáreas más o menos de como unas 50 hectáreas ahí está lo que se ve ahí todavía sigue la otra completa para allá no todavía sigue todo para allá hay que hay que no tracen porque la gente empieza y no pues no no se puede ir con la gente a veces sigamos aquí con el video qué fue el villegón y cuántas hectáreas tienes por ahí qué chulo acá viene más quiero decir gracias a mi padre dios y a este muchachón que me lo cuida aquí y hoy le estamos festejando su cumpleaños hoy es su cumpleaños aquí muchas felicidades al muchacho hombre es el encargado aquí no me gusta decirle mi trabajador porque en realidad es una persona que me ayuda mucho hoy le vinimos a festejar su cumpleaños al muchachón y agradecerle por todo lo que ha hecho aquí la ayuda que nos está dando pero aquí estamos comiendo con la jefecita aquí aquí rellenando las bolitas como como a mí no me gusta aquí la rellenita pues yo con puro frijolito y papita soy feliz tío eso es bueno con esto con la salsita oye ¿cuántas hectáreas hay más o menos? unas 50 hectáreas 50 ya tiene que dos años y medio ¿no? ¿tu rayo? sí dos años y medio no, no pues ya está grande ya mero ¿lo mantiene limpio? muy limpio necesito que lo mantiene tu ahí viene el corte tu empleado hombre ahí viene el corte ahí oh sí ahí viene el corte el otro día yo vengo a ayudar y mientras yo estoy aquí yo le ayudo también me sirve que me ahorro un trabajador porque y me gusta chambear la verdad me gusta chambear pero hay mucho mantenimiento pero ahí va ahí va la ave a ver si a ver si se da bien muy rico ¿no? bien ¿cuántos años cumplimos Dayo? 47 años en un sechón nada más que le ponemos pausa a la música porque ya sabemos que los capirais pero en cuanto termine el video le subimos a todo lo que da puro legítimo puro San Luis Potosí salud ahí para toda la raza saludazos para San Luis Potosí hombre claro que sí saludazos para la gente de San Luis Potosí donde hay apoyo por ahí para el Villegón gracias viejones aquí andamos ya andan muchas ganas ahí estamos